Y ahora, ahora, las informaciones deportivas. Buenas tardes señores, aquí están los deportes, encenden las noticias. Iniciamos con los Phillies de Filadelfia que derrotaron ayer 8 por 0 a la Universidad Estatal de la Florida. Los dominicanos, Plácido Polanco se fue de 2 y 1 con una carrera anotada. Y Wilson Valdés de 2 y 1 también, Michael Martínez, jugó en el center field y se fue de 2-0. Juan Pérez lanzó un inning, permitió un hit, dio una base por bola y un ponche. En otra información, el estelar canastero Víctor Liss del equipo de Pueblo Nuevo se convirtió en el máximo encestador del juego de la inauguración del 31º Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, organizado por la Abacaza en la Gran Arena del Cibao, Oscar Caveira, de esta ciudad de Santiago. La victoria de su equipo, con pizarra 88 por 81, a los representantes del club de Santo Domingo. Seguimos con más deportes. En la etapa programada para las montañas, el chileno Marcos Antonio Arregada registró los mejores dotes de escalador y se alzó así en la quinta prueba de la 32ª vuelta del clásico o del ciclismo Independencia. El diagnóstico de Adam Waldring resultó ser el que más temían los cardenales de San Luis. El lanzador tendrá que someterse a una cirugía en el codo y se perderá toda la temporada. Su ausencia abre enormes agujeros en el equipo, como una fuerte rotación de San Luis con los brazos de Chris Capinter y el mexicano Jaime García. En el voleibol o en el béisbol no hay nada seguro, pero para los Phillies de Filadelfia, en el 2011 aparecen estar muy cerca de este estándar que cualquier otro equipo de los 29 competidores. Aún así, el equipo debe mejorar en algunos aspectos. Finalmente, el equipo dominicano va o se proclamó campeón de la vigésima segunda, de la vigésima novena Copa Independencia de Boxeo Aficionado tras aprovechar un descenso de los púbiles de Colombia y experimentar un repunte en la última jornada del certamen internacional celebrado en el Club Samelli. Es toda la información deportiva. Para hacerle las noticias, la verdad a su alcance, Andrés Japay.